Nosotros cuando tomamos el club fue en el año 2019 que integramos la comisión directiva, yo estaba más abajo, estaba como pro secretaria, y en ese momento asume Raúl Hermácora, que ahora es el vicepresidente. Bueno, estábamos muy flojos, para decirlo de una forma, en papeles, entonces cambiamos de contador, lo tomó Claudia Gurman al club, y ella empezó a hacer todos los trámites, porque se había caído la subsistencia, la personería jurídica, y para un club eso es muy importante, porque si no después cuando tenés que presentar toda una documentación para subsidios, o para trámite que quieras, se necesita estar todo en regla. Así que bueno, les fue como medio año, nos agarró justo la pandemia, porque nosotros estuvimos en 2019, alcanzamos a hacer dos eventos y ya nos agarró toda la pandemia. Así que estuvo el club parado lamentablemente, agradezco la ayuda que nos dio la comuna, porque si no hubiera sido por la comuna no hubiéramos podido seguir subsistiendo, porque vos te imaginás que el club tiene casi 40 socios, que se cobra 100 pesos por mes, que no es nada, pero bueno, en un pequeño pueblo vos no podés cobrar más, porque aparte nosotros no ofrecemos, como hay otros clubes que se ofrece algo de deporte o algo allá, lo único que hay es la subcomisión de bochas, por el momento. Claro, y con ese monto de dinero que ingresa no se puede hacer demasiado. No se puede hacer demasiado, y te imaginas que no llegamos a cubrir las cuotas que tenemos de dos aires que hemos comprado el año pasado, es imposible. O sea que se necesita mucho del apoyo de externos, digo de la comuna. Claro, nosotros estamos muy agradecidos, yo siempre agradezco a lo que es la parte de la comuna y también a la contadora, porque siempre es lo que nos están ahí al pie y nos ayudaron, a la gente del pueblo y a la misma comisión, porque en estos momentos es muy difícil que la gente se involucre. Tal cual. En comisiones. A donores, con más razón, por eso te digo, en las instituciones. Te imaginas que nosotros todos los eventos que se hacen, todo a donores la gente que va a trabajar. Entonces tengo que agradecer tanto al personal de la comisión directiva como a los colaboradores que van de buena fe a ayudarnos. Actualmente, bueno, ya se encuentran trabajando, entonces, en cuanto a esto de ordenar, ¿continúan trabajando en el club? Sí, nosotros ya lo hemos ordenado todo en papeles, por eso hemos recibido subsidios del senador Pirola, y nosotros lo que más nos dedicamos es a lo que es la parte gastronómica en el club. Bueno, con su participación días atrás en lo que fue el festival gastronómico, que se llama San Carlos Norte, también participó. Participamos ahí en el Fugtram, y bueno, ya hemos hecho un patio cervecero y esta noche lo volvemos a hacer, que están todos invitados, esta noche es banda de rock, que lo hacemos en el patio del club. Y nosotros todos los meses hacemos una cena con la colaboración de Chavito, que él es el que organiza un poco las cenas en distintos lugares y pueblos. Y bueno, a nosotros nos queda buen margen, una forma de decir, para poder seguir proyectando y tratando de acomodar el club, lo que es la parte idilicia. Y hablando de proyectar, justamente de ideas, ¿cómo proyectan este 2022? ¿Hay algún, justamente algún proyecto en camino? ¿Alguna idea para poner en marcha? ¿Sobre qué quieren trabajar? Y nosotros queremos trabajar sobre el edificio, porque hace muchos años que no se hizo nada. Entonces, bueno, ahora hemos priorizado y vamos a arreglar lo que es parte de cocina, como nos dedicamos a la parte gastronómica, para trabajar cómodamente. Hemos comprado calefón, pero necesitamos hacer una buena mesada para estar más cómodos. Pero bueno, hemos priorizado lo que era la parte del salón, porque se hacían cenas con estas temperaturas y bueno, hemos tenido que comprar dos aires, que esos dos aires nos salió más de 600 mil pesos. Claro, por las dimensiones que tiene el club. Por las dimensiones que tiene el club, que es más, habría que comprar otro más, pero bueno. Entonces, ahora estamos pagando esos dos aires. Pero este año lo que hemos proyectado es poder acomodar bien lo que es la parte de la cocina, para la parte gastronómica. Y bueno, y hay un proyecto con la subcomisión de bochas, que ellos quieren hacer un bar en la parte del patio, para que ellos no tengan que estar utilizando o pasando por la cocina nuestra. Vamos a ver si nos permiten que se pueda llevar a cabo. Pero la principal idea siempre es fomentar justamente esta arista gastronómica que tiene el club, que es la principal fuente de ingreso de dinero, ¿no? Es la principal, o el alquiler cuando se alquila el salón a particulares, que... Pero eso es nuestro mayor ingreso. Y en algún momento poder llegar a hacer una oficinita para que la persona, que es el secretario nuestro, no tenga que hacer todo su trabajo en su casa. Claro, que lo pueda hacer ahí y tener ahí todos los papeles guardados y no tenga que tenerlo en su casa. Pero bueno, creo que de a poco uno... De a poco, con trabajo constante, aunque sea todos los días se puede ir logrando. Bueno, los 2022 entonces continuarán con estos eventos, realizándolos temporariamente para continuar recibiendo ingresos. Sí, sí, sí. Sí, sí, todo el año. Cenas, bueno, la gente siempre acompaña. Siempre acompaña. Yo soy una agradecida de la gente porque siempre nos acompaña. Nosotros en la cena siempre tenemos todos los cupos llenos. Y tenemos cenas, alquileres, cumpleaños de 15. Vamos a ver qué se puede hacer para carnaval, siempre y cuando nos permita esta bendita pandemia que tenemos. Pero siempre estamos haciendo un evento. Porque es lo que a nosotros nos genera, es lo que entra en el club. Claro, es la movilidad que tiene en estos momentos. Claro. Bueno, Patry, muchas gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por invitarme.